Vamos, a no se quede Hassan y no se quede los Udayas. Torre de Hassan y casco de los Udayas. Por ahí, nos vamos a dar una vuelta. Hola. Hola. ¿Dónde estamos? Estamos en el aeropuerto. ¿Y por qué? En el aeropuerto de Madrid-Barajas, en la T1, porque nos vamos a rabar. Y nada, que nos vamos todo el fin, es viernes a mediodía y volvemos el domingo a las 12 de la noche. Así que viajes pre-desarrabata, con mis viajeros en África. Hazlo de la mano. Ya que me. Ya estamos, ya hemos llegado, hemos ido al hotel y ahora hemos venido a cenar. Aquí es muy típico los restaurantes franceses, así que nos hemos venido a un restaurante con comida francesa. Y bueno, aquí tenemos la comida. Ahí. Dior, Dior. Estamos empezando a introducirnos en Rabat. De momento lo que hemos visto es una ciudad moderna y tradicional y clásica en la zona en la que estamos nosotros, que como más dentro, hay bastante ambiente. Es, bueno, es viernes por la noche, así que hay ambiente. Y nada, la verdad es que todo el mundo es súper amable. Todo muy fácil de momento. Vale, pues como he dicho, aquí la comida es, sobre todo, comida francesa, aparte de la marroca. Pero bueno, la mayoría de restaurantes que por nuestra zona son de comida francesa. Así que bueno, tampoco vamos a explicar mucho la comida, porque no tiene sentido explicar cómo es la comida francesa estando en Marruecos. Así que bueno, pero ya os digo, tiene súper buena pinta. Bueno, el tema de estar en un país musulmán es que no son ni las 6 de la mañana. Estoy dormido. Y mirad lo que se oye. Segundo día en Rabat, son las 8 de la mañana, o por ahí, más o menos. ¿Pero por qué mientes? Son las 11 y cuarto. Las 11 y cuarto, y no hemos salido todavía. Ahora nos vamos ya. ¿Tienes un remolón? Tenéis un vídeo donde veis a qué hora me he despertado yo. ¡Qué morra tienes! Es verdad. Después no te has ido a dormir, ¿no? No, ya me he quedado despierto. Claro. Nos vamos ahora a ver la ciudad. ¿Vamos a dónde? ¿Vamos primero? Vamos a no sé qué de Hassan y no sé qué de los Udayas. Torre de Hassan y caspa de los Udayas. Por ahí. Nos vamos a dar una vuelta. Ahora nos vemos. ¿Eso de ahí atrás es la caspa de qué? Si lo sabes. No, no, no sé. Te lo digo de verdad. De los Udayas. La caspa de los Udayas. Y eso que hay ahí, detrás de estas lápidas, eso de ahí es la playa de Rabat, ¿vale? Y eso de ahí, eso de ahí es un cementerio. Nosotros allí pondríamos hoteles cinco estrellas y resorts y cosas de esas enfrente de la playa. Aquí pues ponen un cementerio. Bueno, pues ahora vamos a ir a la caspa de los Udayas. Vamos a dar una vuelta por ahí por dentro. Y luego vamos a ir a lo de Hassan, a la torre de Hassan. ¿Hassan qué? Ah, no, y él no tiene número. ¿No tiene número? Es Hassan el único. Hassan primero. Si estamos un poco espesos es porque estamos un poco malitos, ¿eh? No os creáis que estamos... Yo estoy hecho polvo, pero bueno. Bueno, pues vamos a ver si seguimos. ¡Hasta ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya me ha salido. ¿De dónde me ha salido? Que ya se me ha olvidado otra vez. De la caspa de los Udayas. Bueno, ¿y qué te ha parecido? Muy, muy, muy. Muy chulo. Hay una zona con callejuelas muy estrechas, muy pequeñitas, pintadas de azul, las paredes. Y acaba en un mirador que se ve todo, se ve el mar y se ve el pueblo de enfrente que es Salé. Nos ha gustado. Además, al final, en la parte de abajo hay unos jardines, que son los jardines andaluces, que están muy chulos. Y bueno, una cosa que nos ha pasado es que cuando hemos entrado, unos nos han dicho en plan, por ahí no podéis ir, porque ahora mismo está cerrado y tenéis que ir por este otro lado. Él hablaba que estaban rezando en la mezquita y que como que no estaba permitido pasar. Y había un policía ahí al lado y le hemos preguntado en plan de, oye, ¿pasado? No os he dicho, no, no. O sea, de hecho ha flipado en plan de, no, no, no pasa nada. Sí, el policía nos ha dicho que sin problema, que vayamos por ahí, que sin problema. ¡Pap problem, pap problem! Así que eso, cuando os digan cosas así, pasad un poco de ellos, ignoradlo, haced como que no entendéis y seguimos. Es que además, lo historia es que no ha sido solo uno, han sido como dos. Sí, han sido un par de ellos, que además estaban juntos y cada uno se ha ido por un lado, uno se ha ido para arriba, que me he dado cuenta al principio, y luego han salido los dos diciendo, nos han dicho lo mismo, ¿no? Los dos, pero bueno, hemos pasado y ya está. Igual querían llevarnos un callejón y robarnos. Al final es porque están para hacer alguna cosa. Pero bueno, nada más. Después de parar para comer, hemos venido al mausoleo de Mohamed V y a la torre de Hassan. Pinta muy bien. Es súper curiosa la arquitectura. Muy estilo árabe, como en Granada o en Córdoba. Es que estoy malo, no puedo más. Gracias. 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 Gracias.